¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerda de eso? Era de 1886, mirá vos. ¿De cuánto era tu poco? 1886. ¿1886? Hoy tenía 190. ¡No, no! ¿Cuánto es? Dígame a alguien, rápido. 86, 96, son 100 años. Estamos en 2007, son... 101. 114. Hoy tenía 114. ¿114? Sí. 114. No, 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 94. Miguel es un niño. Dice que no cambia nunca, Miguel. No, aparte esa peluca le queda bárbara. No es peluca. No, divinamente. No es peluca. Ya sé, son bromas. Pero viste el look que te vi, ¿eh? Estás loca hoy. Pero viste el look que te vi, ¿eh? Con él... No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina